Saludos, amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler y este es un nuevo episodio de No Beta en nuestra serie que habla sobre la conversación e internet. Esta es la continuación de un No Beta donde hablábamos de la compra de Twitter que iba a hacer en ese momento el señor Elon Musk y que ya se contrató. Así que ponte cómodo, búscate un café u otro líquido porque esto te va a gustar y puede cambiar tu manera de entender esta realidad. Entrando en materia de una vez, luego de varios meses, muchas tensiones, muchas intrigas en los míos finalmente tomó posesión efectiva de la empresa Twitter, la cual es, como ya conoces, una plataforma de interacción entre usuarios para conversar. Es una red social. En este canal encontrarás un beta sobre hablo donde hablo muy a profundidad de la conversación. Pero te recuerdo, en internet la conversación es cuando hay un tema, un evento, una idea, un deseo, una necesidad y una denuncia, se publica y en torno a ello todos ejercemos nuestra libertad de expresión con respecto a ese tema. En ese sentido, aunque la plataforma social más profunda, más grande es Facebook, la conversación real se originó con Twitter creada por el señor Jack Dorsey con la filosofía de que un tweet, un trino, que es la traducción en español, era un mensaje de la misma extensión que un mensaje de texto que tal vez las nuevas generaciones no lo conocieron, para nosotros fue el salto del teléfono de rosca a los teléfonos inteligentes, pero era un mensaje de texto de 140 caracteres. En ese momento, el timeline o la línea de tiempo hacía que estos trinos, que estos tweets salieran en orden cronológico, es decir, cuando uno entraba al cliente Twitter, que en ese momento la empresa no tenía una aplicación oficial, sino aplicaciones de terceros, uno veía los trinos, los tweets de las personas que seguía, tal cual en el orden en que fueron publicados. Desde ese momento hasta ahora muchas cosas cambiaron, bueno, cambiaron los mensajes de texto a los chats, cambiaron las extensiones de los tweets, hay hilos, hay imagen, hay video, hay todo. Entonces la filosofía Twitter se fue perdiendo poco a poco, pero con la pérdida de la filosofía Twitter, que era la conversación en tiempo real sobre opiniones, deseos, necesidades, propuestas, denuncias, que en su momento fue un experimento grandioso de inteligencia colectiva y de distribución de la información y de la proposición. El asunto es que poco a poco, no solamente Twitter, todas las plataformas de socialización online fueron alterando la forma en cómo nosotros vemos las publicaciones de los demás. Primero empezaron a incluirnos publicaciones de personas que no seguimos, luego alteraron el orden cronológico, entonces no podíamos ver lo que un seguidor nuestro acababa de publicar, sino algo supuestamente importante del día anterior o de hace una semana, nos obligaron a consumir información que no queríamos ver, y no estoy hablando de publicidad precisamente, y esto es lo que se viene hablando de que los algoritmos son los que posicionan los contenidos, porque en teoría, y ya vamos a ver que no es así, supuestamente con nuestras preferencias que vamos dejando a las inteligencias artificiales que operan en cada una de estas plataformas, ellas nos muestran contenido que supuestamente es el que más va a gustar. Hago una pausa aquí y vamos entonces al asunto Elon Musk y Twitter. Apenas Elon Musk tomó posesión de Twitter, despidió a un poco de gente, de algunos de ellos se arrepintió y tuvo que recontratarlos, pero en la primera plana gerencial era donde estaba el meollo del asunto, y aquí lo repito, este video ya yo lo había grabado, lo borré y este es nuevo, ¿por qué? porque lo que vimos fue una guerra total en contra de las otras empresas de plataformas de socialización, e incluso empresas de hardware como Apple, contra Mews, porque Mews venía proponiendo una manera más eficiente de que hubiera realmente libertad de expresión en su ahora empresa privada Twitter, la cual está circunscrita, y esto es algo que usted debe saber, a las leyes de los Estados Unidos de América. Es la legalidad y el marco legal estadounidense es el que rige las comunicaciones online en casi todas las plataformas, creo que la única plataforma que no le pertenece o que está bajo su legalidad es TikTok, y que es peor, porque está bajo la legalidad del Partido Comunista Chino. El asunto es que esta guerra venía dada, y es lo que estamos percibiendo, porque había una editorialización del contenido en Twitter, también lo hay en Facebook, también lo hay en el buscador de Google, también lo hay en YouTube, a propósito de la campaña presidencial Biden versus Trump, donde se cerraron muchísimas cuentas, entre ellas la del presidente en ejercicio de los Estados Unidos, Donald Trump, la cual fue restituida ya por Elon Musk, aunque aún no tuitea, pero también se restituyeron muchísimas cuentas. Pero el asunto es que había mensajes que no nos aparecían, y habían otros mensajes que no queríamos ver que sí nos aparecían, es decir, manipularon a la opinión pública global, decidiendo de forma política, qué es lo que usted y yo debemos saber en Twitter o no, y qué es lo que usted y yo podemos publicar en Twitter, sí o no, pero lo más importante, qué es la opinión libre, sí o no. Ante esto, lo que se visualiza de Elon Musk, y ya le voy a demostrar que eso no es tan cierto, es que Musk hoy es el Adalit de la libertad de expresión, precisamente porque está propugnando, porque estos controles no existan. Pero vamos más allá. El asunto es que Twitter tiene una configuración que permite que las personas puedan tener muchas cuentas. Y esto creó y sentó la base para los famosos laboratorios. ¿Qué es un laboratorio? Twitter. Una persona, junto con 20 más, cada una con 30 cuentas en un programa aquí, empieza a Twitter sobre el mismo tema, posicionan una tendencia, denuncian cuentas, hacen cosas, y alteran la conversación, sea lo que sea, que sea un evento, una denuncia, una idea, una proposición, algo que dice usted, o algo que digo yo. Si usted me dice en Twitter, los podrá ver una vez al mes como un laboratorio, se me viene encima completamente por algo que dije. Eso es lo de menos en mi caso, pero en el caso ya de actores de poder, esto es un problema porque entre los bots y la inteligencia artificial que recibe órdenes humanas de posicionar algunos mensajes, ocultar algunas informaciones, definitivamente están alterando la percepción que es la que constituye la opinión pública, y esa es la opinión pública que efectivamente vota. Y cuando digo vota es de elecciones. Hace tres días, el señor Elon Musk le dio promoción a un periodista al cual él le dio acceso a los correos internos de Twitter antes de que él tomara posesión, y en esos correos queda muy claro que hay una violación legal a lo que sería la libertad de expresión, dentro de los Estados Unidos cuando se boicoteó la información que hablaba del contenido de una laptop en la cual se encontraron unos correos electrónicos, y esta laptop era propiedad del Hunter Biden, que es hijo del hoy presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y que en ese momento era candidato. Esto tuvo tal nivel de profundidad, tal nivel de profundidad, que cerraron la cuenta del periódico del New York Post, que fue el diario que publicó la noticia. Ante esto y ahora con pruebas de que ellos sabían que era ilegal, que ellos sabían incluso que la publicación del New York Post no permitía, o sea, no era violatoria ni a las políticas Twitter ni al marco legal estadounidense, estamos claros de que allí hubo un problema bastante serio, que si esta información hubiese navegado al ritmo de su potencia y de la polémica que hubiese generado, sin duda los resultados electorales de las elecciones de 2020 en los Estados Unidos hubiesen sido distintas. No voy a decir que Trump hubiese ganado, pero definitivamente hubiesen sido distintas. Pero es tan grave lo que hicieron y allí están las pruebas que llegaron a un nivel de boicot y de censura en que de eso no se podía hablar en los mensajes directos de Twitter. Esta es una configuración que solamente se aplica para los casos de pedofilia y pederastia. Es decir, le dijeron a un programa todo lo que tenga que ver con este tema desde el punto de vista privado, entre mi cuenta y su cuenta no funciona. Es gravísimo porque incluso censuraron la conversación privada. Y sobre eso, mi querido amigo, mi querida amiga, un tip. En Facebook, en Twitter y en Instagram, en estas tres principalmente, hay otras que funcionan igual. Los mensajes directos no son un chat para que usted sepa. desde el punto de vista real, eso es sencillamente un mensaje que solamente va a leer en teoría una persona. Pero eso no tiene ningún nivel de seguridad y todo lo que usted hable por allí está siendo listo. y se lo pueden cerrar, se lo pueden leer. Es más, ustedes, esto que le voy a decir puede sonar un chiste, pero es cierto. Ustedes tienen idea de la cantidad de desnudos que tienen Twitter, Facebook e Instagram en su poder. Porque la gente no sabe cómo se usan las cosas ni por dónde. Continúo. Esto es un shock total. Un shock total porque la cuestión es tan grave que todo indica que lo mismo hicieron con las elecciones en Brasil de hace menos de un mes del proceso electoral brasilero en un mes. Es decir, una empresa o dos o tres o cuatro pueden incidir directamente en el resultado electoral. Cosa que no es tan nuevo. Los medios de comunicación siempre han tenido sus líneas editoriales e influyen en la opinión pública. Pero es claro cuando usted sabe que un medio de comunicación es de alguna alguna tendencia y usted sabe si lo ve o no lo ve. El asunto es que cuando la conversación entre usted otra persona que puede ser su familiar un conocido y yo está interceptada para que usted no me lea a mí yo no lo lea a usted y leamos lo que ellos quieren que nosotros leamos. Esto es un problema serio y si plantea el debate de fondo sobre qué es la libertad de expresión en el medio de internet porque entonces vamos al otro asunto. Si esto se dirime es por la ley estadounidense y más nadie puede opinar. Usted y yo estamos al vaivén de la política doméstica de los Estados Unidos. Al vaivén de lo que pase allí y sobre este caso del cierre de la cuenta del New York Post de el posicionamiento y edite edito de serie editorial del contenido. Hubo una investigación del Congreso de los Estados Unidos donde citaron a Jack Dorsey que en ese momento era el gerente general de Twitter citaron a Mark Zuckerberg y no llegó a nada. Entonces si el Congreso de los Estados Unidos no pudo acceder a estas pruebas que hoy está liberando A.Los Muse ya como dueño de la empresa significa que ese es un agujero negro que está afectando todo el planeta y claro esto hace que las cosas se polaricen porque aunque también hay pruebas de que desde la ala republicana tenían las mismas prácticas en Twitter pero para efectos de los últimos años para efectos de los últimos años y en específico en la campaña electoral Biden versus Trump bueno fueron los demócratas los progresistas los que tuvieron la mayor incidencia en la editorialización de la empresa Twitter lo cual dentro del marco legal estadounidense no tienen potestad para hacer línea editorial ¿Por qué? Porque según la ley estadounidense y esto es importante entenderlo los medios de comunicación se hacen responsables de lo que ocurra en su medio porque son editoriales hacen editoriales el que no edita no es responsable de lo que se edita de lo que de lo que usted y yo diga pero cuando se edita lo que se dice hay responsabilidad y esta es la responsabilidad que las plataformas de redes sociales vienen eludiendo durante varios años y haciéndolo ya de una manera no solo sistemática porque estamos hablando del mundo de los sistemas lo estamos hablando desde un punto de vista donde las cosas se salieron de control porque estos programas y sus programas de inteligencia artificial una vez que se desprograman desmontar lo que hizo ese programa no es sencillo no es sencillo porque el humano da una orden que el programa empieza a ejecutar ejecuta 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 y luego de que está ejecutada una acción no se puede resolver y cosas como estas tienen que ver con lo que pasó con la cuenta Twitter del New York Post cuando Muse toma Twitter bueno un poco de empresas se le salieron de de pagarle la publicidad como medida de presión para que Muse no hiciera ciertas cosas un conjunto de en ese momento empleados hoy ex empleados de Twitter iniciaron una campaña que yo no la creí de verdad yo no la creí y ahorita le explico porque de que Twitter iba a dejar de existir que se iba a caer el sistema que sin ellos no existía nada de eso pasó porque nadie es indispensable y con plata se compran empleados punto y final y empleados calificados hay muchísimos muchísimos no se crean por eso que yo no le presté atención a eso incluso hay un hubo porque también Muse es muy provocador provocando a Apple por algo que ahí si es verdad que Muse está equivocado la tienda de aplicaciones del Apple Store la famosa eStore cobra a las aplicaciones según lo que ganan y tiene unas unas bandas de ganancia y de ganancia y todo eso Muse tiene que pagarle a Apple punto si no lo van a sacar y al final Tim Cook que es el gerente general de Apple recibió a Muse y le explicó mira papi este es el contrato esto no se va a cambiar y yo no te voy a sacar pero tienes que pagarme y bueno porque cuento estas dos cosas porque ya el día de ayer luego de publicado el primer golpe de todas estas pruebas que pudiesen ser un delito yo no lo sé porque no soy especialista en derecho estadounidense empezaron de nuevo al asunto de la publicidad en Twitter las que se están yendo están regresando ¿por qué? porque resulta que Twitter está recuperando audiencia en manos de Muse audiencia que se había alejado que había dejado las cuentas entendiendo que no estaba ingresando precisamente porque la conversación estaba intoxicada estaba maleada estaba entubada y ahora que las cosas están comenzando a aplanar Twitter ha registrado picos históricos de participación en la conversación claro a eso ayuda el mundial de fútbol por supuesto que sí y ayudan otros eventos como aún continúa la invasión a Ucrania ese lío está prendido aunque ya Rusia va retirada por lo visto más la misma polémica que genera Muse eso ha aumentado la participación y también ha hecho que dentro de los Estados Unidos los sectores más conservadores y de más derecha estén ingresando de nuevo a la plataforma y que ya no están siendo tan susceptibles a que se malee el discurso y se modere el discurso y vamos a hablar de esa palabra moderación aparentemente la gerente de seguridad y asuntos legales de Twitter era quien moderaba la conversación desde mi perspectiva moderación y censura en las redes sociales son exactamente lo mismo era esa señora quien decía que era lo que se posicionaba que era lo que no cuáles cuentas se cerraban cuáles cuentas potenciaban cuáles cuentas no las cerraban pero como la mía que casi nadie la ve porque no le aparece y yo lo sé yo sé que a mí me la aplicaron pero bueno es un asunto que uno paga uno paga el costo y ahora las cosas comienzan a balancearse Mews Mews dijo antenoche en un space de Twitter que si lo suicidaban que no era real es decir es de tal magnitud no solamente lo presentado sino lo que va a seguir saliendo que ya Mews está diciendo mira a mí me pueden matar y la única manera de que maten a un hombre como ellos Mews es que sea una una muerte muy extraña tipo suicidio o que le dé un infarto de repente una cosa toda loca a lo cual él ya él acaba de decir que eso no es real y voy a decirles algo lo he dicho en el pasado yo creo que mucho poder en manos de un solo hombre no es sano y no debe ser pero yo le creo a Mews eso que dijo hay muchas cosas que yo no le creo pero esa se la creo porque está en el ojo de gente poderosa de gente que que invade países gente que tiene como manda bombas nucleares y no se van a dejar joder tan rápido con un hombre que aunque sea hoy el hombre más rico del planeta no es ni de cerca el hombre más poderoso del mundo y ahora voy a hablar específicamente de Mews y lo que quiero que usted me entienda de todo esto mucho se cree que esto es una guerra política déjeme decirle que no esto está muy por encima de la política desde el punto de vista ideológico real Mews no es conservador es decir no es de la tendencia republicana de los Estados Unidos de hecho él es nacido en Sudáfrica es sudafricano tiene nacionalidad estadounidense y tiene nacionalidad canadiense así que de tener esa cultura del centro de los Estados Unidos y la cuestión ese no es Elon Musk incluso en algún momento se declaró socialista democrático abiertamente lo dijo y cuando las elecciones del medio término hace poco en Estados Unidos él dijo que había que votar republicano porque el gobierno era demócrata y había y tenía que haber un contrapeso ok es claro muy claro que él no agrada de Trump y que Trump no agrada mucho de él tampoco así que la base de Trump que le está aportando todo a Elon Musk creo que no está atinando porque él no es de ellos ahora que sí queda claro que Elon Musk tampoco es de la facción demócrata de los Estados Unidos y mucho menos es progresista en los términos que nos están planteando esta agenda ideológica en esos términos por supuesto que no también es cierto y esto hay que aclararlo muy bien desde el punto de vista ideológico porque para que se vea que no lo es Elon Musk en su asunto de la libertad de expresión él no tiene ningún problema en que Vladimir Putin acceda a Twitter tuite y converse ok no tiene ningún problema con los cataríes como expresión sin embargo el Emirato de Qatar y de eso voy a hablar en axones para fin de año el Emirato de Qatar aún conserva el 15% de las de las acciones de Twitter a través de su fondo de inversiones nacional por eso lo voy a hablar en por escrito en axones así que suscríbete él no tiene ningún problema con Norcorea desde el punto de vista de la expresión él quisiera que el loco de Corea tuviese una cuenta Twitter y tuiteara no le quede duda de eso ok no le queda duda de eso Elon Musk está en los planes de Elon Musk no está alineado a ninguna tendencia política y si tiene alianzas de poder incluso el principal contactista de la NASA hoy día tiene una red de satélites que pronto yo creo que en el pronto plazo él pudiese estar en la capacidad de tener un internet de él para dárselo a buena parte del planeta por lo menos al 40% del planeta es decir Elon Musk está acumulando poder por minuto sin estar en gobierno alguno está acumulando poder por minuto producto de sus proyectos y ahora le voy a hablar de lo que yo creo que realmente está pasando entre Twitter como empresa Elon Musk como empresario y una buena parte de la clase política y empresarial del occidente del planeta el proyecto más profundo que tiene Elon Musk no es la red de satélites Starlink el proyecto más profundo de Elon Musk no está en los carros eléctricos Tesla el proyecto de Elon Musk incluso no es ser el el estandarte de la libertad de expresión en el mundo no es Neuralink y voy a dejar por acá algunas notas en la descripción para que consultes qué es Neuralink Neuralink es un proyecto de un chip en el cerebro básicamente conectado por supuesto conectado y lo que yo observo y he hablado con muchos especialistas de otros países incluidos un par de venezolanos que no están en la política ni en nada sino estudiando estas cosas ustedes saben quiénes son les envío un abrazo y que tengan feliz navidad por supuesto este el asunto es ese y Elon Musk está haciendo experimentos serios serios están metiendo una cantidad de dinero a esa ciencia y a esa tecnología pero hay algo que Elon Musk no tenía no tenía los datos de cómo piensa la gente no tenía los datos y por más que pueda contratar neuropsiquiatras especialistas en redes neuronales y todo esto realmente el volumen de datos que se necesita para comprender el comportamiento humano es muy grande es muy grande pero qué pasa que Twitter y voy a empezar por ahí imaginemos que en Twitter no hay bots ¿no? que cada persona efectivamente tiene solamente una cuenta Twitter vamos a empezar por ahí lo segundo vamos a pensar que yo solo leo a quien sigo y a quien yo sigo me recomienda segundo presupuesto tercer presupuesto que hay libertad de expresión real donde yo puedo decir todo lo que quiera dentro del marco de la ley sin llamar a la violencia sin discurso de odio sin llamar al delito abierto ni de forma abierta nada de eso eso significaría una conversación sana en primer lugar real que sería lo fundamental y lo tercero donde la gente tendría confianza ¿qué pasa si en una conversación sana real y de confianza que los datos que arroje esa conversación dicen demasiado de usted de mí de todo el que conversa y de cómo nos comportamos en grupos es decir en red cómo nos comportamos en masa es decir en colectivo cuáles son los estímulos reales que nos hacen reaccionar cuáles son los estímulos reales que nos motivan qué es lo que realmente queremos qué es lo que realmente rechazamos incluso con esos datos podemos entender muchísimo de cómo funciona cada subcultura cada cultura territorial cada radicalidad religiosa cada mimetización artística la reacción a la ciencia a la tecnología porque si la conversación es real es sana y es libre es humana y yo creo que lo que está apostando Elon Musk es a eso a que haya una conversación libre hasta donde le sea posible no sana porque él va a poner los estímulos no le quede duda de eso que sea medianamente plana para poder desde el punto de vista informático acceder al mayor número de datos posible porque con esos datos es que va el proyecto Neuralink ok Twitter puede ser la base de datos más importante del planeta para un proyecto tecnológico que puede cambiar a la humanidad y quien lo está pensando es ese señor y hay quienes estarán de acuerdo con eso y hay quienes no estarán de acuerdo y fíjense que ya quité el asunto político de la presidencia de los Estados Unidos quité el asunto financiero o corporativo no no estamos hablando de hacia dónde va el siglo 21 hacia dónde va el siglo 21 hacia los carros voladores yo creo que no yo creo que no hacia dónde va el siglo 21 hacia la la fulana agenda 2030 del gobierno global yo creo que no yo creo que dentro de algunos siglos habrá un gobierno un gobierno global y será inevitable si no nos hemos extinguido pero para allá no es para dónde va esto ahorita hacia dónde va el mundo hacia la reducción de la pobreza se va a reducir la pobreza crítica pero la pobreza general va a seguir aumentando ok hacia dónde va el mundo hacia mayor democracia eso es mentira al contrario en occidente la democracia va de retroceso y de eso voy a hacer otro vídeo no se preocupen hacia dónde va el mundo hacia una tiranía global tampoco de aquel lado de este lado la democracia va para atrás y de aquel lado la economía va en avance ¿no? hacia dónde va el milenio es hacia una tecnología de comunicación de masas que permita a los poderosos un mayor control social y estimulación de reacciones y creo que más allá de lo que ha hecho Google o mejor dicho el grupo Alphabet y lo que ha hecho Facebook que tienen un almacén de Big Data impresionante con unos programas realmente independientemente de para qué lo usan son fastuosos tecnología buenísima yo creo que quien está apuntando ya a lo biológico realmente es música y con un agregado el espacio el espacio ¿qué pasa con el espacio? el espacio no tiene dueño y más allá de todo lo que diga las Naciones Unidas Muse en algún momento les metió cerros y cerros de papel que no pudieron revisar yo creo que todavía no lo han terminado de revisar y empezó a lanzar sus cohetes Estados Unidos la NASA por sí mismo no podían enviar personas al espacio tuvieron que asociarse con Muse para retomar el espacio porque entre China Rusia e India tenían el campo tomado el campo tomado Muse viene avanzando en tecnología espacial a grandes pasos a grandes pasos y cuando usted une el espacio la grandeza del espacio con la grandeza del cerebro humano hay ahí muchas cosas que pensar mucha tela que cortar muy poca teoría muchísima menos filosofía y yo creo que es momento de pensar esto de pensar el mundo de pensarnos a nosotros mismos a la luz de la verdad y la verdad es que internet está definiendo la forma en que vivimos en que nos comportamos en que votamos incluso y esto se ve claramente entre cómo habla y cómo piensa una persona que no tiene casi conexión o no tiene conexión internet a cómo piensa y cómo habla alguien que está 10 15 horas al día pegado a un dispositivo esa es la realidad esa es la realidad y es lo que quiero que tú que estás viendo este video reflexiones yo no voy a decir que soy pro Yelon Music porque eso no es cierto tampoco voy a decir que estoy en contra de lo que está haciendo en Twitter porque me parece que era necesario que alguien diera la pelea contra la agenda progresista de la en las empresas de alta tecnología pero si creo que mucho poder en manos de un solo hombre no es bueno no es bueno y si bien es cierto que la clase política mundial mundial de todo el planeta tierra están en una deuda gigantesca cada uno con sus países y con sus sociedades y están en deuda con los asuntos planetarios reales eso no significa que este tipo de cosas no ameritan atención y definitivamente no puede ser que la ley de los Estados Unidos defina lo que piensa el planeta y esto me preocupa muchísimo más muchísimo más porque con excepción de tiktok y ahorita antes de despedirme voy a hablar un par de minutos de ello todos los estímulos que recibimos de internet o en internet la editorialización de los contenidos está adaptado a la ley de los Estados Unidos de América y a la agenda política interna de los Estados Unidos de América y a los problemas políticos culturales sociales y económicos internos de los Estados Unidos y por eso es que estamos nos están exportando muchas cosas buenas pero también sus propios problemas que nosotros no los tenemos y esto también hay que pensarlo con atención yo no soy anti estadounidense para nada pero no quiero tener que vivir al compás de sus problemas nosotros tenemos los nuestros ok y habrá que ver cómo se termina dirimiendo esto porque entonces del otro lado está TikTok que está no solamente bajo el barco legal chino sino que es una empresa subsidiaria del partido comunista chino y que está agarrando millones y millones y millones y millones de datos para ellos y están también configurando en la actualidad la manera de pensar de hablar y de actuar de un gentío yo no consumo TikTok soy sincero no voy a decir si es bueno o malo no sencillamente no no es lo mío pero con lo que sé de estos temas yo sé que si me voy a dejar influenciar prefiero dejarme influenciar por los Estados Unidos que por China porque Estados Unidos quiere que yo compre algo no no los chinos quieren que yo sea un esclavo yo en eso estoy clarito yo en eso estoy claro y quiero despedirme con esto para la reflexión para que lo comentes la conversación cambió cambió a un primate lo transformó en un hombre que hoy puede salir del planeta y orbitar en el espacio fue la comunicación oral lo que hizo que un primate se asociara pudiese cazar en manada pudiesen manipular en fuego pudiesen descubrir la rueda pudiesen en algún momento sembrar la primera semilla y empezar a cultivar se pudiera domesticar el perro se pudiera domesticar el caballo porque el conocimiento se transmitía de persona a persona oralmente y cuando en algún momento se desarrolló la escritura hace aproximadamente diez mil nueve mil años empezó la revolución humana la verdadera y ahí fue cuando salieron las ciudades-estados y hemos venido de salto en salto evolutivo cada vez que el ser humano descubre o inventa una forma más eficiente de comunicarse desde la escritura en una tabla de arcilla hasta la prensa de Gutenberg de la prensa de Gutenberg a la radio al teléfono a la televisión hasta este dispositivo por el cual usted me está oyendo nosotros tenemos que cuidar mucho lo que conversamos porque lo que conversamos es lo que define a la raza humana en cada momento de la historia te lo repito lo que conversamos define a la raza humana en cada momento de la historia te habló Julio Jiménez Hedler en Twitter y ahora también en YouTube arroba Julio Coco marca like por favor y comparte este video y vamos a conversarlo y y y y y y y y